Está con nosotros el doctor Rafael Rodríguez, director regional del Servicio Nacional de Salud SNS, con quien vamos a conversar acerca de unas inauguraciones que se van a hacer. Bueno, esto va a ser ahora, en esta semana, ¿verdad, Rodríguez? Sí. Va a haber unas inauguraciones de los centros de atención primaria. No, pero eso no. ¿Sí? ¿Por eso está prohibido? Vamos allá. Vamos arriba. Ah, por favor. Adelante, doctor. Sí, bueno, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Jerlán. Buenos días, Carolina. Como siempre, un placer. Buenos días, mi hermano, primo, Francis Rodríguez. Un placer tenerte aquí. Qué apellido más lindo. Rodríguez. Nosotros los Rodríguez. Medina es bonito también, ¿verdad, Carolina? No de Yana Lain. Ella es rosa. No, no, no. Ella es rosa. No somos nada de ese señor. Ella es rosa, en realidad. Usted, qué venenosa ella. El segundo apellido es Medina, pero ella es rosa. Ay, ella es rosa. Sí, sí. Doctor. Ella tiene un apellido. Nos quedan unos minutitos y queremos aprovecharlo. Inauguraciones de centros hospitalarios. No, no. La razón fundamental por la que nosotros nos encontramos precisamente aquí en el día de hoy es porque para mañana teníamos, teníamos programada una actividad que es la entrega del remozamiento completo de nueve centros de primer nivel en toda la provincia de Uarte. Ah, ok. En virtud de la visita de nuestro excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, esa actividad fue propuesta y también, por lo que fuera de cámara, como estaba ayer Jan, estamos ya a la vuelta de la esquina de unas votaciones que se va a ver como una forma de captar votos. Eso lo suspendimos, entendiendo que los reglamentos de la Junta Central Electoral hay que respetarlo. Y por ende lo vamos a entregar, Dios mediante, en la próxima semana, una vez finalizadas las elecciones. Muy bien. Para que no se vea como una forma. Están funcionando. Lo que pasa es, Francis, que la estructura física hay que mantenerla. Hasta nuestros propios hogares, un día hace falta un problema de la tubería de agua, un día la electricidad, que le falta pintura, que esto por aquí, y nosotros estamos haciendo todos esos remozamientos de nueve centros de primer nivel en todas las provincias. Muy bien. Donde comenzaremos. Ahí está el de los cocos. Por Aguayo, naranjo dulce. Comenzaremos por Aguayo, que es un centro de una población muy importante. Porquero, no sé si alguno de ustedes ha pasado por Porquero, una muy linda, ya remozada, que parece un hospital, porque ustedes han visto que en nuestra gestión todo lo que entregamos está a la puerta de la esquina para que ustedes como periodistas puedan ir y ver lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, ahí vino el alcalde de La Guarana y dijo que el hospital de La Guarana está cerrado. Sí, está cerrado porque es un hospital que está en remozamiento y ustedes saben que los ingenieros son muy cuidadosos en lo que tiene que ver con esa estructura. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de que tú habilites un área y en dos o tres días venga la población y te la ensucia o te la daña. ¿Pero qué tiempo tienen, doctor? Tiene aproximadamente un año y algo. Es un centro muy pequeño. Es muy pequeño, pero recuerda que hay ubicaciones que los contratistas tienen que entregar al Estado y por ende nosotros tenemos algo que por un lado no ha beneficiado y por otro no ha perjudicado, que es la ley 340-06, que establece una serie de requisitos que hay que cumplir. Ningún ingeniero, si no tiene su fondo para pagar las manos de obra y comprar lo que necesita, se presta a hacer eso. Ahora ese ingeniero tiene que esperar por lo menos tres meses a que las cosas se desarrollen en el portal, que se subra allá y que se ejecute todo el procedimiento para entonces proceder. Porque ese ha sido uno de los baluarte de nuestro excelentísimo Presidente Luis Abinader. ¿Usted sabía que hay procesos que se pueden declarar de emergencia? Y si califican se pueden volar a grupos y eso en caso de salud se puede perfectamente declarar de emergencia. ¿Por qué no han contestado? Pero para todos los hospitales. El problema es que nosotros teníamos... No, porque no son todos los que están cerrados. Ya, no tenemos muchos. Hay muchos. Yo estoy haciendo la pregunta en función de la guarana, yo estoy hablando de otro hospital. Hablando de la guarana. Si la guarana no tiene hospital, entonces hay que intervenirlo en la emergencia de la guarana. Podría ser, pero oye lo que pasa, si declaramos la guarana en emergencia, ¿tenemos que declarar a Villarriba? No, no necesariamente. ¿Tenemos que declarar? No necesariamente. Sí. ¿Fuemos a hospitales en Villarriba? Están en las mismas condiciones. Están en las mismas condiciones. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque en San Francisco no es necesario porque hay un hospital que está funcionando. Correcto. Pero de todas maneras, el hospital regional San Vicente de Paul está atendiendo a la mayoría de esa demanda. ¿Qué hicimos nosotros en las guaranas? Que el centro de primer nivel de las guaranas lo habilitamos y se están dando las emergencias, se están dando las consultas y las patologías que son necesarias, que no se pueden atender allá, se traen a San Vicente de Paul. Porque todo en la vida es un proceso. Claro. No podemos nosotros reparar y atender la población a un mismo tiempo. Tú has ido al Federico Lavandier, tú has ido a Villa Tapia, tú has ido a Tenares, a Matancita, a Río San Juan, a los pueblos de Samaná, que son centros que quedaron con todas las condiciones hábiles para ser puestas a disposición de la sociedad en términos de salud. Gracias, doctor. Una pregunta. A mí me preocupa mucho la calidad de vida. Y siento, no sé si usted tendrá respuesta para esto, pero siento que ha menguado un poco las boticas populares, que no sé ahora cómo es que se llaman. Promese. 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 Y seguimos pagando unos medicamentos muy altos. Y en otras ocasiones lo pagamos en la farmacia. Y no hay control de calidad, porque aquí me luce que estamos comprando baratija en condiciones de lo que es el efecto que debe hacer un medicamento. Mira. Hay falsificaciones en farmacia. Bueno, tú sabes que el sector privado es algo que a nosotros se nos escapa de la mano. Por ejemplo, hay una ciudad. Pero no tiene control. Según la 40 tiene control para autorizar la venta de medicamentos como la FDA para hacerlo internacional. Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero ahí es lo que pasa. Existen las dependencias. Aquí hay una provincia que todos los medicamentos son muestra médica. No tengo que mencionarla. Entonces, nosotros como Servicio Nacional de Salud, nuestra función es, como su palabra lo dice, prestar el servicio. Pero ¿qué pasa? Promese es una dependencia fuera del Servicio Nacional de Salud que dirige el ingeniero Adolfo Pérez. Ya. ¿Tú me entiendes? El costo de los medicamentos caros, como tú dices, que no son de calidad, ya eso viene en base a una decisión y a una obligación de lo que es el Ministerio de Salud Pública. Porque nosotros somos servicio. Servicio. Un paciente que se ingresó, un paciente que hay que darle seguimiento, un paciente que hay que buscarle su medicamento, que mientras esté internado hay que darle su comida. Exactamente. Eso es lo que nos confía a nosotros como Servicio Nacional de Salud. Porque es bueno que lo explicara, pero el Estado yo creo que está llamado en la otra vertiente a darle más facilidad de salud a la gente en el tema de los medicamentos que están inalcanzados. Sí, mira, precisamente hace un tiempecito, y ustedes lo vieron, en el CPN del Mana Mirabal aquí en San Francisco, se inauguró lo que se llama el programa HOW. Es decir, eso tiene que ver con dos de las patologías más importantes que tiene el ser humano, que es la diabetes y la hipertensión. Ese programa se inauguró. El Estado Dominicano está suministrando los medicamentos que en cada uno de esos CPN van los pacientes. Es decir, que los hipertensos y los diabéticos van a ese lugar y reciben su medicamento. Y reciben su medicamento. Ahora, hay una serie de requisitos que se establecen y es que el paciente esté por encima de los 45 años. Y segundo, de que sea evaluado en atención primaria y posteriormente al lado hay una botica popular, como se llama, esos medicamentos son entregados. Entonces le dan una receta y con esa receta se presentan sellada por el médico asistente. Y ellos retiran el medicamento. Gratuitamente. Y los retiran por un tiempo. Pero eso está muy bien. Sí, claro. Eso fue la región nordeste. Fue la primera región y ustedes lo vieron en el discurso del presidente. Se implementó el programa JAR en la región nordeste del país donde se viene a tener las necesidades, si la tenemos, de todos los pacientes diabéticos y de todos los pacientes hipertensos de esta región. Y por sí, ya se ha proyectado a nivel nacional en muchos de los centros de otros países. Bueno, como usted vino como parte del sistema de salud, como director regional, pero no podemos dejarlo ir que nos diga entonces qué es lo que va a suceder el miércoles aquí. No, el miércoles lo que va a suceder, decía José Sánchez, hasta imaginarlo es malo. José Sánchez, porque viene nuestro excelentísimo señor presidente y vamos a recibirlo como él se merece. Ya vamos a cerrar lo que hizo la campaña en nuestra provincia Duarte con un masivo acto que ustedes verán, porque yo sé que ustedes como comunicadores siempre tienen que estar orientando y demostrando la población. ¿Va a recorrer San Francisco e irá a otro municipio? Es municipal solamente. Es municipal. Ah, exacto. Solo el recorrido va a ser dentro. Dentro. ¿Y dónde habrá un punto de encuentro y dónde será el punto de...? El inicio. Mira, aquí hay una serie de toma de decisiones y de mandatos. Amado José Rosa dice una cosa, que Carolina dice la otra. A mí me gusta aquí, en diferencia de donde era obra pública. Que no se ponen de acuerdo a lo interno, es lo que usted dice. Pero la última que yo vi anoche, como a las 10 de la noche. ¿Cuál fue? Fue que el punto de partida, de acuerdo a Ramón Díaz, públicamente, va a ser en la Avenida Libertad con Duarte. Pero Ramón, tiene que ver con la municipalidad. No se han puesto de acuerdo en cuál es el punto de salida de la caravana. En la Avenida Libertad. Esa es la última información. Esa es la última. Avenida Libertad con Duarte. Dos de la tarde, el próximo viernes. ¿Dónde le sale a Ramón? Que es miércoles dos de la tarde, ¿verdad? Que venga gente, venga pueblo. Así es, como decía Tony. Señores, gracias al doctor Rodríguez por acompañarnos y a ustedes también por haber permanecido ahí desde temprano en la mañana en este su programa de mañana.